...Pedro Villa, a la Presidenta, las personas que van a poner en las manos de Dios este evento. Pastora Yudisfer Villafaña, por favor. Pastor Osvaldo, sí, son los tres, son los tres. Sí, y a Hualdo Castillo. Solamente pasamos a Hualdo, vamos a pasar con Hualdo Castillo solamente para abreviar. Vamos a pasar con Hualdo Castillo solamente para abreviar. Y por favor, Natanaite Rosario, que nos acompañe. Que el calor, ¿verdad?, se está sintiendo y queremos, el pueblo desea escuchar las palabras de su nuevo alcalde. Pastor Hualdo Castillo, por favor, acompañarnos a Tarina para que nos dirija en oración. Y el señor Natanael del Rosario, quien tiene a bien presentarnos. Va a hacer la presentación artística, Natanael del Rosario. Producción, ubíquemelo, por favor. Muy bien. Esperamos, Pastor, poder saludar posteriormente. De la vuelta para acá. Muy bien, a su derecha. Recibimos con un fuerte aplauso al Pastor Hualdo Castillo. Buenos días a todos en esta hermosa mañana. Les voy a invitar a que se son tan amables que estemos todos con nuestros pies. Bienvenidas a todas las autoridades nacionales a esta hermosa provincia de La Romana. Y nuestra más sincera felicitación a nuestro alcalde y a nuestra alcaldesa electos. Y a todos los ediles que van a tener la responsabilidad de gobernar por un tiempo la provincia de La Romana. En nombre de la comunidad evangélica, les abrazamos y en nombre de todas las familias de ese pueblo, oramos con ustedes para que cuenten con el favor y la gracia del Señor. Y creemos nuestro rostro y oremos. Dios eterno, Dios eterno, te damos gracias a ti que eres el creador de la vida, el hacedor de todas las cosas, el Dios en quien confiamos. Algunos confían en el jinete y en el caballo, más nosotros de Jehová tenemos nuestra esperanza. Sabemos, Señor, que tu bendición nos guarda, que tu bendición nos cubre y que la sabiduría que viene de lo alto es la promesa para los gobernantes justos de la tierra. Muchas gracias porque bienaventurada la nación, la provincia, el municipio cuyo Dios es Jehová. Y la provincia de La Romana está levantando, Señor, el arco de la fe y nos estamos cubriendo bajo el manto de tu gracia. Cada una de las autoridades electas desde nuestro alcalde, nuestra alcaldesa y quienes te acompañan en esta gestión están necesitados de tu dirección. Toda amenaza, todo temor o cualquier duda que pueda, Señor, permear esta gestión, nosotros queremos, oh Dios, que tú la alegres y que con tu favor y con tu fuerza lo sostengas, Señor. Muchas gracias por ser un Dios fiel. Muchas gracias por amar la provincia de La Romana. Muchas gracias por amar a nuestras autoridades. Gracias por estar presentes, Señor. Y nosotros, gente de fe, sin importar la profesión, creemos en un Dios vivo y creemos que ese Dios va delante de esta gestión. Gracias, Señor, nosotros te damos desde el fondo de nuestro corazón y decimos, Señor, que tú eres la paz, que tú eres la bendición y que tú eres el capitán de esta embarcación. Los dejamos en tus manos en esta mañana y todos los que estamos aquí, sellamos esta oración con un poderoso amén. Muchas bendiciones para todos. Muchas felicidades. Agradecemos al pastor Juanlo Castillo, quien nos ha dirigido la oración. Quedimos a todos los presentes, por favor, quedarse sobre sus pies. Y vamos a escuchar a la gloriosa banda municipal, quien tiene más de 60 años. Esta es la primera indicación, la primera señal de que vamos a trabajar y va a ser el provecho de nuestra gente. Escuchemos las gloriosas notas del himno nacional en las voces de los instrumentos de nuestra banda municipal. ¡Gracias! 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 Que se sienta ese aplauso para la banda municipal en la calidad de su director, Aníbal Santana. En todos los años que yo tengo, nunca había visto, ni había escuchado el himno nacional en una actividad en manos de nuestra banda. Gracias. Me han hecho sentir, yo no sé a otro, pero me han hecho sentir muy, muy orgullosa. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Les invitamos a que, por favor, puedan bajar del escenario la presentación artística que nos va a acompañar. Ustedes pueden sentarse nuevamente. Queremos invitarles a todos y a cada uno de ustedes a que nos sigan en las redes sociales. Pueden buscar Alcaldía de la Romana RD en Facebook, Instagram, ya no se dice Twitter, en AIDS y también en YouTube. Por ahí podrán estarse comunicando con cada uno de nosotros. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí. Vamos a darle la cordial bienvenida a la participación artística del día de hoy. Natanael del Rosario nos va a interpretar, todo se lo debo a él. Que bendiga al pueblo de la Romana en esta tarde, amén. Diga conmigo, Dios ha sido bueno. Un despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Todos juntos le decimos. Todo se lo debo, haré Todo se lo debo, haré Mi sustento, mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo, haré Si en mi aliento, él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón, no fuera el encendro Habría un vacío en mí Porque todo se lo debo, haré Todo se lo debo, haré Y todo se lo debo, haré Si en mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo, haré 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 Pero no para matar a él No los señores Para el Señor No se me desesperen Que ya estamos llegando a la parte que todos quieren escuchar No sin antes Más de uno de ustedes ha escuchado la reflexión de La señora que no tenía para qué comer Y su vecino ateo Le llevó una compra Y cuando el vecino le entregó la compra Le dijo Mire, le he traído esta compra Porque usted le vive orando a Dios Y Dios no le responde Y la señora le dijo No, es que cuando Dios ordena Hasta el diablo responde Con eso recibimos al alcalde electo De la ciudad de La Llan El licenciado Eduardo Con un fuerte aplauso Y Dios es bueno ¿Ustedes están burlando de mí o están No, porque usted sabe que por todo el tiempo es moderado Uno no sabe si le están burlando o es en serio Dios es bueno Estimados ciudadanos, ciudadanas De la Romana Quiero hacer mención especial Primero a mi madre Mi mamá A mi padre Pedro Que está más emocionado que yo A nuestro coordinador El hombre Yo me siento honrado ¿Verdad? Con la visita Que yo a partir de Que me lo pusieron Como guía De lo que he encargado De nosotros aquí Al ministro Lamey Cabrera Vamos a ver ¿Cómo se va a hacer? Una persona que se bajó Yo no sé si él creía Que iba a venir a la alcaldía No sé si él creía No sé si él tenía pensado Controlar toda la alcaldía Pero independientemente de eso De cinco de la mañana Cinco de la mañana Conmigo en Asomiro Perdón en Sichue Gracias compadre Cinco de la mañana Seis de la mañana En las paradas Aquí en todos lados Diputado actual Y le estoy pidiendo a Dios Que le dé la bendición De que sea diputado También Candidata diputada También Jacqueline Fernández Gracias por estar con nosotros Quiero honrar Permítanme Decirle como yo le digo El privado La señora Raiza Para que ustedes sepan Que ella es la que controla Mi finanza Para que lo sepan Para que no me busquen Y me llamen La vicealcaldesa Nelly Yo sabía que ella era dura Yo sabía que era Una pajadora Pero Nelly Ponte de pie De verdad que Se merece También A la vida Aquí me voy a hacer Una excepción Que aunque Todos los regidores Son merecedores Lo voy a hacer Pero yo creo que se pongan De pie Los regidores Que se fajaron Por nosotros Para que hoy Y podamos saltarle Pónganse de pie No hay un gancho Para los otros No hay un gancho Para nada Gracias Gracias A los regidores Electos En sentido general Pónganse de pie Por favor Lo que vamos a llevar Este barco Vamos a llevar Este barco Por un rumbo Diferente Pónganse Hacia El público Para que el público Sepa que Esos son los regidores Que van a empujar Conmigo A que vayamos A llevar Este barco Donde debe ir Con total Transparencia Gracias Una candidata Una fajadora Le gusta Le gusta El término Vamos con todo Es Ex diputada Es gobernadora Es muchísimas cosas Muchísimas Es una fajadora Mónica Lorenzo Déjenme un aplauso Gracias El diputado Barney Me envió su disculpa Y la presento A ustedes también Déjenme un aplauso A él también Y la gentileza De su Los empresarios La plana mayor Del cuerpo bombero Mi general Un aplauso El general Gracias Gracias El equipo Político Indio Donde están La gente La gente mía Donde están Jesucristo Al sector evangélico Al sector católico A los argentistas A los testigos de Jehová A los argentinos A los argentinos Los menores los bendijos con esas chicas. Díganos, ustedes están derechos, ¿ustedes votaron? Ah, si yo no me dio un peso a mi querida, yo a muchachos. Bien, hoy es un día de esperanza, de renovación, de compromiso. La historia es de quien la escribe. Y luego de 42 años, PRM, agradezco al PRM, al Partido Revolucionado Más Moderno, a los romanenses, que nos dieron un voto de confianza. Mi familia, el equipo político, la viceregaleza, toda la comunidad cristiana, por su apoyo incondicional. De verdad que me siento honrado, feliz por el apoyo de cada uno de ustedes. Durante esta carrera, a la alcaldía, porque hay sacrificios que no se recuperan, pero estoy confiado que junto a cada uno de ustedes, la satisfacción será mayor. Vamos a lograr que cada uno de ustedes se sienta orgulloso de nuestra gestión y de este trabajo con todos los regidores y todo el equipo que va a trabajar en la alcaldía, todo el departamento. Vamos a darle la oportunidad a nuevos actores para que crezca, se desarrolle y que le den lo mejor de sí a nuestras romanas con el apoyo del alcalde, de la vicealcaldesa y los regidores. Hoy nos comprometemos la responsabilidad de liderar esta ciudad que amamos. Una ciudad que ha sido testigo de tiempos de gloria y de tiempos de desafío. Pero hoy, hoy marcamos un nuevo comienzo. Nuestro lema, sembrando el futuro de nuestra gente con transparencia. Con transparencia. No es solo una frase, sino un llamado a la acción. Quiero hacer un stop ahí. En la que cae doctor y reyes, vamos a ver bien. Dios me ayudó con este hombre a hacer un trabajo en careta su deseo éxito y por Dios, supérame. No tengo problema con eso. Supérame, que Caleta te lo va a agradecer. Es un buen decir, ¿verdad? Déjame ese, también aprovechar mi hermano arquitecto Eduardo Estedium Reyes Acevedo Turi. Muchas gracias. Permítanme compartir con ustedes nuestra visión para los próximos meses y días. limpieza y rescate. La romana ha sido despidada por muchísimo tiempo, pero eso cambiará. Vamos para la calle todo el mundo a limpiar nuestras calles, parques, espacios públicos. Cada funda de basura que se recua es un paso hacia el futuro más limpio y más saludable. Hay un stop ahí. no hay forma alguna que una alcaldía, un gobierno, un estado, no importa, una institución X, haga un trabajo fenomenal sin la participación de los ciudadanos. No hay forma. Si el ciudadano no es parte de esto, perdónenme la expresión, pero no la voy a decir. Pero ya a ustedes todos les llevó a la mente lo que yo quise decir. vamos a transformar, pero vamos. No solamente vamos a limpiar la ciudad, sino también de la corrupción y la opacidad. Nuestro ayuntamiento será un ejemplo de transparencia y rendición de cuenta. Cada centavo usted va a ver dónde se va a invertir. tenemos 11 personas que aparte de los 13 reidores, la vicealcaldesa, van a ser reedores y van a trabajar despachando centavo a centavo junto a la junta de vecinos, los empresarios. Hay una representación de todos los ámbitos para los fines de que podamos nosotros decir dentro de cuatro años lo logramos. Me ayuda a ellos. Organización y eficiencia. Vamos a organizar nuestro proceso administrativo. Hay una parte que quiero decir. no está autorizado ningún inspector o supervisor y ningún personal del ayuntamiento a cobrar dinero. No están autorizados. Van al banco, van al banco, depositan a la cuenta de la alcaldía o van o hacen una transferencia. Los supervisores sí le van a dar el monto. Pero no que se lo van a dar así, mire, tenga, no. va a pasar esa factura a un departamento de control porque necesitamos que los recursos entren. En Caleta este año entró cinco millones y pico de pesos. No me pueden decir a mí que en esta administración saliente no entró más de treinta o cuarenta millones de pesos. Estoy hablando de arbitrios. No me pueden decir eso. En Caleta cinco millones y pico de pesos en un año. Eso antes era cuando entramos nosotros no llegaban cuarenta mil a cincuenta mil pesos. Y los registros están allá. Y gracias a Dios junto al equipo de regidores y tú y como presidente del consejo prohibido cobrar inspectores y supervisores no me importan usted no lo puede cobrar. El ciudadano va a caja y hay que en la alcaldía más de ocho mil o siete mil pesos no se va a recibir. Dejamos el monto porque tampoco vamos a colocar a una persona a poner a una persona a coger lucha pagando cien o cientos pesos. Pero montos que se dan esa cantidad van al banco. La romana merece una gestión eficiente y eso es lo que vamos a hacer a trabajar con transparencia empoderando a nuestros ciudadanos. Vamos a darle que para mí no es el término el término es ejerza su deber ejerza su poder ejerza lo que usted tiene como derecho solamente por haber nacido. Queremos que cada uno de ustedes se sienta parte activa de este proceso. Sus opiniones sus ideas son fundamentales y vamos a crear consejos comunales asambleas ciudadanas espacios donde todos puedan expresarse y contribuir al futuro de nuestra ciudad. Usted tiene derecho a opinar a participar en todas las secciones no hay que esperar que lo convoque bueno sí que le den la información de día y hora simple. Ciudadanos protagonistas no somos funcionarios públicos somos ciudadanos al servicio de otros ciudadanos juntos construiremos el futuro queremos empoderar a nuestra gente para que se sientan dueñas de su ciudad como lo es para que se involucren en la toma de decisiones y para que se sientan orgullosos de pertenecer a la romana en estos 100 días enfrentaremos desafíos yo sé que va a ser bien complicado porque lamentablemente hemos recibido un ayuntamiento en cero o en menos cero o en menos diez y nosotros lamentablemente vamos a recurrir a todos a todas las oficinas a todos los lugares vamos a pedir a todas las iglesias que vengan a ayudarnos para que saquemos la romana de esta situación que donde quiera que vamos es basura y oscuridad y aguas negras no no más con la ayuda de Dios y el trabajo de ustedes quiero resaltar y pedir disculpas al senador actual Iván Silva con más de pie y disculpeme perdóname perdóname gracias por estar con nosotros gracias por distinguirnos muchas gracias al presidente que no lo mencioné al presidente perdóname al presidente provincial del partido PRM Torrey Núñez con más de pie por favor gracias gracias al presidente municipal señores pero perdóname al presidente con más de pie hay muchas personas aquí que quiero honrar pero pero denme un chance estos primeros 100 días de gracia producción gente mía le vamos a comentar que sale de aquí enfrentaremos desafíos pero también celebraremos pequeñas historias cada calle más limpia cada proyecto en marcha cada sonrisa de un vecino nos impulsará a seguir adelante me gusta ayúdenme yo no me gusta andar con seguridad y esa parataje todo el mundo lo sabe a mi me gustaría que me den la oportunidad de andar solo caminar entre ustedes o sea ayúdenme me entienden porque yo quiero estar conectado con ustedes quiero estar conectado con la gente que me dieron nacer que me dieron crecer quizás no tenga mucha oportunidad de seguir hablando pero yo quiero decirle algo alguien me preguntó de cuáles posiciones yo desarrollaba en la iglesia y yo para resumir le dije me faltaron dos ser líder de la dama y ser pastor alguien me preguntó que cuáles son los sectores que he vivido en la Roma porque con estos días y yo solamente me faltó vivir en Buenavista Norte y Casa de Camp ah bueno y Villabella Villabella no vivimos mami no me dice no no vivimos en Villabella pondremos en marzo un programa de limpieza que abarcará todas las áreas de la ciudad atento desde la recolección de basura hasta la limpieza de espacios públicos y la restauración de parques y jardines atento todo el mundo debe participar por su ciudad todo el mundo desde mañana 25 de abril ponemos en tus manos la colaboración a nuestro ayuntamiento convirtiéndote en reportero y denunciante de situaciones vertederos improvisados creando una línea de whatsapp hemos creado una línea de whatsapp para los fines de que usted pueda enviarnos sus fotos su ubicación y así nosotros inmediatamente darle respuesta a propósito de esa sirena a partir de hoy esa sirena solamente va a tocarse cuando haya catástrofe o cuando haya una situación excepcional vamos a verla por última vez escuchándola que yo espero que no se toque nunca y que nunca tengamos catástrofe con la ayuda de Dios eso nos va a ayudar a identificar las zonas con más rapidez porque la intención es impactar limpiar recoger y dejar nuestra ciudad limpia en cualquier punto de ella queremos que la romana brille nuevamente cada calle cada esquina será parte de nuestro esfuerzo no se va a quedar un lugar que no sea impactado por esta administración con la ayuda de Dios con la ayuda de Menel con la ayuda del gobierno con la ayuda de Menel me está oyendo rehabilitación del espacio público vamos a rehabilitar nuestros parques plazas crearemos espacios donde las familias puedan disfrutar hacer ejercicio y compartir momentos lindos momentos agradables no hay lugares aquí gracias a Dios que las iglesias existen porque si no existieran las iglesias no sé dónde nos vamos a meter porque aquí lamentablemente solo el centro cervecero vamos a buscar espacios lindos qué pena que a las 10 de la noche en este centro usted no encuentra un restaurante abierto qué pena qué tristeza no eso no puede ser este lugar lo vamos a declarar el centro histórico porque ya no es centro de la ciudad el centro histórico luego te van a tener la idea de lo que se va a hacer y esto lo vamos a a colocar lo vamos a poner a nivel de que usted pueda venir con su familia y disfrutar toda esta zona necesitamos nuestra propia ciudad colonial es un sueño cuando yo decía que íbamos a hacer el maletón era un sueño y era un disparate mío para muchos y hoy careta tiene maletón gracias a Dios seguridad ciudadana tenemos que prestar atención a ese punto hemos creado un cuerpo de orden municipal así se va a llamar ya no se va a llamar policía municipal para los fines de que trabajen combinado con las fuerzas de seguridad sea policía nacional tenemos que tener una reunión con nuestro general y con todo el cuerpo de orden para que podamos nosotros combinar no queremos una ciudad donde nadie se sienta seguro queremos una ciudad que todo el mundo se sienta seguro contento feliz y sobre todo orgulloso orgulloso combinado alcaldía ciudadanos la romana reina será la romana va a renacer gracias romanense por creer en nosotros gracias por darme la oportunidad gracias careta por darme la oportunidad de ser soltable por ocho años gracias careta vamos a trabajar aquí con más ahínco le pido permiso a mi familia le pido perdón a mi familia porque cuando llegaba a la casa encontraba a mi hija dormida y un día me quedé así de repente si no me quedé aquí hoy porque estoy caliente en mi familia y cuando abro los ojos mis hijos estaban así fueron ocho años entregados le pido perdón y denme un chance cuatro más sigamos construyendo juntos sigamos construyendo juntos la ciudad que merecemos la ciudad que queremos el presidente el presidente Luis Abinader indistintamente de que pasara política los alcaldes éramos son miembros el presidente fue muy caballeroso con todos los alcaldes del país y a todos los alcaldes del país el presidente Luis Abinader le dio obra sin ninguna distinción y le voy a dar una muestra que no le voy a negar que me dolió cuatro o cinco días antes de las elecciones a esta administración le dieron 11 millones de pesos yo te voy a saber cómo yo me puse ahora ahora no déjalo para el lunes pero es así mi presidente que lo amo lo respeto lo apoyo le quiero mandar un mensaje especial presidente gracias por ayudarme en Caleta y ahora le pido ayuda aquí en la Romana y yo sé que usted nos va a ayudar mi presidente Luis Abinader Corona gracias Dios se irá con nosotros Dios es bueno y a trabajar mañana siete de la mañana todo el que quiera ser parte de la historia venga aquí que vamos para la calle a limpiar la ciudad Dios me lo bendiga a todos señor alcalde por favor acompañarnos acá en la tarima y queremos invitar a la vicealcaldesa a todos los regidores por favor para la fotografía de igual manera si habláramos en el lenguaje en el lenguaje del básquetbol invitamos al armador de este triunfo el señor Nene Cabrera y también a José Francisco Peña Guava acompáñenos por favor perdón por si no lo sabían la presidenta del consejo es la profesora profesora por fina escogida por una novedad y el vicepresidente es el doctor comando bien por favor posen para la fotografía vicealcaldesa vicealcalde vicealcaldesa y los trece regidores que han sido posicionados en el día de hoy como las nuevas autoridades municipales de la romana queremos agradecer la presencia de todas las autoridades en este magnífico evento a las autoridades religiosas castrenses al cuerpo de bomberos a los empresarios que han dicho presente gracias por haber hecho un espacio en su apretada la vienda al pueblo de la romana en sentido general porque ha sido convocada para el día de hoy y acá ha dicho presente eso demuestra que está comprometida con la nueva gestión por favor por favor se organizan para la fotografía sí como están venidos saludos bien hermanos como están mis hijos contribute mientras ¡Hola! 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 ¡Perfecto! ¿Una foto? ahora esta mañana ¿bien? no, yo espero que me estima aquí que se me va a sentir ahora vamos a hacer un video de la producción levantando las manos muy bien, a la cuenta de tres van a hacer un video levantando las manos a la cuenta de tres uno, dos y tres vamos a hacer un video vamos a hacer un video gracias a todos por haber asistido y ser parte de la historia que se construye en el día de hoy con las nuevas abuelas con las nuevas abuelas y 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 estamos emitiendo en vivo desde las inmediaciones del parque duarte de la romana el ayuntamiento donde las nuevas autoridades municipales han asumido en el día de hoy eduardo que era y metibiel junto con la profesora nelly bonilla y nuevo alcalde y vicealcaldesa respectivamente estamos aquí queremos escuchar la opinión eh sobre la el que han asumido las nuevas autoridades que opinión tienen ustedes cuáles son las expectativas buenas tardes marlene crispín regocijado nos sentimos a rescatar la romana con nuestro alcalde electo eduardo quer y meli bonilla muy 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 bien muy bien todo bien sabemos que lo van a hacer muy bien porque los dos son bien responsables a dar el apoyo que necesiten para limpiar la ciudad y recuperar el orgullo romanense y estaremos convencidos que tener que tendremos los mejores para bien que vendré un futuro glorioso en la ciudad de la romana con el esfuerzo y el entusiasmo que tiene la gente de que se limpia la romana esta es la opinión que tienen los ciudadanos eh representantes de los sectores políticos económicos empresariales eh estamos en vivo en este momento cuáles son las expectativas que que ustedes opinan sobre la asunción de estas nuevas autoridades dígame las expectativas que tienen respecto a las nuevas autoridades municipales yo creo que esto va a ser un triunfo con el nuevo síndico él no debe fallar aquí romana de ahora para adelante que confíe en esa autoridad pues estamos hablando con uno de los dirigentes eh sobre todo la asociación de desarrollo y el progreso en la isla saona eh claro que la isla saona pertenece al municipio de la romana eh políticamente pero territorialmente hasta ahora está perteneciendo la provincia de alta gracia pero debemos hacer todo el esfuerzo para que pertenezca territorialmente también aquí a la romana ok bien bueno continuamos en este recorrido repetimos las autoridades han llevado a cabo este importante acto que eh fueron dos actos uno un acto protocolar que se llevó a cabo en el salón de Pedro A. Pereira del ayuntamiento de la romana eh con la presencia de diversas personalidades del quehacer político social y económico eh también del ámbito religioso allí en el acto que se llevó a cabo de manera previa en el ayuntamiento de la romana eh fue primero fue juramentado o fueron juramentadas las nuevas autoridades por la junta electoral de la romana que encabe eh dicha dicho acto lo encabezó el doctor Héctor Ávila presidente de la junta electoral de la romana juramentó a Eduardo Query Metibiel y también a Nelly Bonilla así como a los trece regidores que asumieron que han asumido en el día de hoy en el municipio cabecera de la romana luego el consejo de regidores escogió su bufete directivo la profesora Orfelina Valdés eh la nueva presidenta del consejo de regidores y el ella es del partido revolucionario moderno PRM mientras que Osvaldo Cruz Baez del partido reformista ya desde hoy es el nuevo vicepresidente del consejo de regidores esa es la conformación del consejo del bufete directivo del consejo de regidores que dura un año dentro de un año entonces habrá otra escogencia de dicho bufete directivo eh decir que eh se han estado llevando actos similares en el día de hoy bueno para centrarnos en la actividad de aquí de la romana Eduardo Query Metibiel ha prometido eh transformar a la romana trabajar arduamente en el tema de la limpieza de los la recogido de los desechos sólidos la organización del tránsito pero sobre todo apeló a la conciencia ciudadana apeló a eh al apoyo al respaldo de los diferentes sectores de la sociedad porque entiende que organizar gobernar una ciudad no es un trabajo único que pertenece al ayuntamiento ni a sus funcionarios sino también a lo a la población en sentido general todavía ahí están las personalidades saludando interactuando con Eduardo Query Metibiel y los demás funcionarios trece regidores juramentados aquí en la romana voy a ofrecer los nombres a continuación de los trece regidores bueno Andrea Cruz Andrea estamos en vivo en este momento Andrea Cruz presidente del colegio de abogados de la romana por además designada funcionaria del ayuntamiento sin más no me equivoco encargada o directora del departamento consultora jurídica durante la gestión ahora que asume Eduardo Query Metibiel queremos escuchar tus palabras buenas 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 tardes a ti contigo saludar a todo el pueblo de la romana estamos aquí en el día de hoy en una fiesta municipal porque en el día de hoy asume realmente Eduardo Query con él un equipo de hombres y mujeres que vamos a darle la mano a los fines de cambiarle el rostro a la ciudad de la romana gracias Andrea Cruz tenemos tenemos continuamos con este recorrido la opinión de la población de la clase política sobre que han asumido las nuevas autoridades municipales y lo cual es una expectativa las esperanzas que ustedes tienen yo tengo una expectativa muy buena del próximo alcalde de la romana ya que él hizo una labor social muy buena en caleta yo espero que aquí en el municipio cabecea sea así mismo gracias la romana hoy 24 de abril escribe una nueva historia con la posesión a la alcaldía de Eduardo Query Metiviel le pedimos al pueblo de la romana que sea parte del proceso de cambio que tiene que sufrir esta ciudad enhorabuena romana gracias a Fontanilla por estas declaraciones en el acto aquí estuvo presente Nene Cabrera director de campaña encargado de campaña en la región este de Yuma del PRM también Dolores Núñez presidente provincial del PRM y responsable de la campaña en la romana y también otras personalidades y también otras personalidades Giri estamos en vivo en este momento estamos cuestionando a la población a la clase política empresarial profesional sobre el ascenso de las nuevas autoridades y las expectativas las esperanzas que hay cifradas en ellas bueno saludo Franklin a todo tu público que te sigue a través de las redes sociales como conocedores de toda la historia de las romanas sabemos que tenemos una nueva esperanza creemos en Eduardo Query Metiviel porque es un hombre que tiene ya la experiencia vivida la experiencia de trabajo en una alcaldía aunque un distrito pero ahora venimos o por lo menos se viene con un concepto de una masificación un apoyo total de un pueblo que está esperanzado en una buena gestión continuamos con los sectores profesionales Buenas tardes buenas tardes bendiciones muy contento con con la elección del pueblo de la romana excelente alcalde como el alcalde Eduardo Query que se que hará un buen trabajo la elección de Eduardo Query creo que traerá un avance a la romana creo que seremos una verdadera ciudad turística con Dios el amo Buenas tardes Franklin y a tu público nada la expectativa es también alta confiamos en nuestro alcalde esperamos que impulse la romana hacia un desarrollo sostenible y le deseamos todas las bendiciones y que Dios lo acompañe en este nuevo trayecto de su vida gracias estamos realizando este recorrido cuestionando a la población sobre la que han asumido se han juramentado toman el control del ayuntamiento las nuevas autoridades de la romana vamos a ofrecer los nombres de las nuevas autoridades en la romana asume Eduardo Query Metibiel como alcalde Nelly Bonilla como vicealcaldesa los regidores 13 regidores en el municipio de Cabecera de la Romana Trina Angomás Oliva Tejeda Orfelina Valdés Alfonso Jaques Ulises Aquino Franco más conocido como Help Sonia Mota más conocida como Sonia Suero todos del PRM Osvaldo Cruz Baez Cruz Joana Botello Batista Botello más conocida como Joana Botello y Michelle Ferreira del Partido Reformista Federico Guerrero y Janet Concepción del Partido Fuerza del Pueblo y Víctor Gabriel Paulino del Partido de la Liberación Dominicana mientras que Juan Carlos Mora del Partido Reuncionario Dominicano PRD 13 regidores en la romana Guaymate en el día de hoy han asumido a Andrés Valdés como nuevo alcalde de Guaymate junto con Francesca Martínez su compañera de boleta la vicealcaldesa Francesca Martínez son cinco los regidores cinco los regidores del municipio de Guaymate los regidores del municipio de Guaymate son Juan Aníbal de la Cruz Gira Rodríguez Willy José y Ariel Herrera este último del Partido Fuerza del Pueblo los demás pertenecen al PRM Deseamos invitar a todos los miembros de la prensa a nuestra sala de rueda de prensas en el ayuntamiento para sostener unos minutos de conversación con el nuevo alcalde licenciado Eduardo Query Metivier y la dirección de comunicaciones del mismo reiteramos están convocando los medios aquí continuamos en esta transmisión en vivo y acompañarnos en el salón de prensa que ha sido en la sala de prensa que ha sido diseñada para recibirles allá el nuevo alcalde Eduardo Query Metivier continuamos esta emisión en vivo desde las inmediaciones del ayuntamiento del Parque Duarte de la Romana nos queda citar el municipio de Villahermosa asume en el día de hoy asumido en el día de hoy Eduardo Familia más conocido como Quiquilo Edith Manzano vicealcaldesa en el municipio de Villahermosa son nueve los regidores Rafaela López Vanessa Lama Vítol Valdés y Nelson Quevedo del PRM Daniel Polanco y Raúl Rosario más conocido como Raulín del Rosario del Partido de la Liberación Dominicana mientras que Leonardo Mercedes Martínez más conocido como africano y Misael Santana pertenecen a la fuerza del pueblo el Partido Reformista solo obtuvo un regidor Braulio Mejía quien repite en el ayuntamiento de Villahermosa este ha sido un reporte de Franklin Cordero desde las inmediaciones del Parque Duarte una majestuosa actividad se convirtió en una expresión artística de celebración hay una red de prensa ya hay una red de prensa una manifestación artística por parte de las nuevas autoridades que asumen vamos a escuchar la voz de la juventud estamos en vivo en este momento vamos a escuchar que opinan ustedes del ascenso de estas nuevas autoridades municipales nosotros opinamos bueno en mi caso yo opino que esta ha sido la mejor elección que ha podido hacer el pueblo de la romana y que nosotros nos sentimos muy representados con nuestro nuevo alcalde electo el señor el licenciado Eduardo Query Metivier en que nosotros sabemos que hará una excelente gestión porque ya tiene la experiencia y la capacidad demostrada en el territorio de Caleta vamos a continuar hemos notado que hay una buena tiene calor hay una representación de muchos jóvenes funcionarios que acompañan a Eduardo Query Metivier ¿qué significa eso para ustedes como jóvenes? agradecemos a Dios yo me siento feliz honrada y agradecida porque nuestro presidente ha marcado un antes y un después de nosotros tener tantos años sin tener la alcaldía con el PRM en nuestras manos y ha sido lograda muchísimas gracias a nuestro presidente Luis Abinader a los regidores electos y a nuestro alcalde electo bueno vamos a continuar escuchando la juventud que opinan sobre las expectativas que hay con estas nuevas autoridades bueno en primer lugar buenos días ciudad de la romana estas expectativas posiblemente sean una de las mejores que tengamos como ciudadanos de la romana ya que la gestión de Eduardo Query Metivier promete es un ayuntamiento íntegro donde todos haremos participación de la misma para transformar entre todos la ciudad de la romana bueno continuamos bueno así es gracias con las con el posicionamiento de las nuevas autoridades la romana tiene todas sus expectativas puestas primero en Eduardo Query Metivier y en todos estos nuevos regidores que ahora ocupan estos cargos nuevos a que las cosas cambien a que la basura en el pueblo realmente se pueda recoger de una manera continua todos los días ya que en los últimos años hemos tenido la ciudad completamente abandonada gracias gracias vamos a concluir esta transmisión en vivo vamos a concluir esta transmisión soy Franklin Goldero gracias por seguir nuestro trabajo favor compartir la misma hemos dado cobertura especial a los eventos del día de hoy con motivo de la juramentación y la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales en el municipio cabecera de la romana felicidades éxitos a todos en la romana Villahermosa también Caleta donde asumió Turis Reyes Leticia Hernández en el 10 de Cumayaza son distritos municipales y en Guaymate también gracias a todos por la sintonía no no muestro ¡Gracias!